Hola, yo soy Ucari Mercado y estoy fascinada de tenerte el día de hoy aquí. Todos los estudiantes llega un momento en el que debemos de decidir qué rumbo tomará nuestra vida. Por ello, el día de hoy me acompaña Marco García, el cual nos platicará un poquito sobre cómo es que se tuvo que enfrentar a todo este tipo de toma de decisiones, ¿vale? Entre sus grandes logros académicos está la licenciatura en Derecho. Y pues, bueno, al igual que un diplomado y otras cuestiones que esperamos que él nos pueda compartir un poquito más con lujo de detalle. Así que, Marco, cabe mencionar que eres exalumno del Colegio de Ciencias y Humanidades, por supuesto, Plantena Ocalpan, y de igual manera es egresado de la Facultad de Derecho. Así que, Marco, bienvenido, y pues, bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre todos estos logros académicos que has logrado. No, hombre, muchas gracias. Nunca me había sentido tan emocionado en una entrevista como ahora. La verdad es que el saberme parte de este, de esta entrevista, de poder compartir mi experiencia. Primero la experiencia CCH era, y después cómo me fue después de CCH, pues es algo que me llena. Y antes de entrar a platicar un poquito sobre cómo fue mi experiencia post-CCH era, déjame platicarte de cómo fue mi experiencia CCH era, pero más aún pre-CCH era. Porque tengo que decirte que yo soy CCH era desde que tengo memoria, bueno, desde antes de nacer. Mis papás se conocieron en el CCH Naucalpan, estudiaron ahí, se hicieron novios, duraron siete años, se casaron, y desde que me contaron su historia, yo dije, pues yo tengo que estudiar en el CCH Naucalpan. Luego entré ahí a jugar espumitas, le fui a los pumas, entonces imagínate, el corear el Goya, el cantar el himno, el ser universitario desde que eres pequeño, es un júbilo ser universitario. No hay nada más feliz en la vida que poder ser CCH Naucalpan, y además ser CCH Naucalpan, porque eso es todavía mucho mejor. ¿Cómo no se va a estremecer un CCH, un CCH Naucalpan, cuando escucha el himno universitario, cuando escucha un Goya, cuando piensa que está viviendo la mejor etapa de su vida, y aún en ese momento en el que uno sabe que está viviendo la mejor etapa de su vida, ni siquiera es tan consciente de cuánto la va a valorar muchos años después. Yo no hay etapa que añore más que mi estancia en el CCH, y la recuerdo con muchísimo cariño. Y ahora sí ya, te platico un poquito de cómo fue mi experiencia post-CCH era, terminé de estudiar en el CCH Naucalpan, y ya traía una inquietud por desarrollarme en el ámbito jurídico. Cuando fui alumno del CCH, pues participé en un concurso de oratoria que se llamaba el CCH A propósito de los 40 años del CCH. Me tocó ganar en el CCH Naucalpan, representando al CCH Naucalpan, ganar en los cinco planteles, hablando sobre qué era ser CCH, qué significaba, cómo penetraba en cada por de tu ser el espíritu CCH. Y no tenía idea de que eso me iba a seguir alcanzando durante toda la carrera, y más aún después de ella. Cuando entré a estudiar a la Facultad de Derecho, pues me enfrenté a un mundo totalmente distinto, un ambiente, a lo mejor, más rígido, más inflexible. Y ahí es cuando valoras más el aprendizaje que te deja el CCH Naucalpan. Porque entiendes que no todos los lugares va a haber ese respeto a la libertad. CCH Naucalpan es como un himno, una oda a la libertad. No solo a la académica, porque los profesores creo que gozan de una gran libertad que es muy sana para la universidad, pero también los estudiantes. Una libertad personal para hacer y deshacer, para equivocarte una y cien veces y recomponer el camino. De eso se trata ser CCH también, porque de eso se trata la vida. Es lo que uno aprende. A lo mejor, fíjate, yo cuando estudié Derecho decía voy a ser un abogado fiscalista, ¿no? Y después conocí otras materias y después dije, no, ¿sabes qué? Me gusta el Derecho Constitucional. Bueno, me gusta el Derecho Parlamentario. Bueno, pero me gusta la investigación. Y terminé dedicándome a hacer investigación parlamentaria, que es una parte del Derecho Constitucional. Entonces, una cosa que te deja el CCH para toda la vida es que nadie tiene un destino sellado en la frente, que muchas veces los proyectos de vida se caen y debes de tener la capacidad de reconstruirte, de reinventarte, de fijar hacia nuevos horizontes, acompañarte de la gente adecuada, que normalmente son también ex-CCHeros. Y eso lo único que va a hacer es que seas feliz. Al final puede ser muy, muy exitoso, creo que únicamente en aquellos espacios donde te sientas feliz, realizado. Y esa es otra cosa que te deja el CCH. Creo que es tan alegre la etapa CCHera que gran parte del tiempo uno se la pasa buscando esa misma felicidad que tuvo en esa época CCHera durante la carrera y después de la carrera. Entonces, aprendes también ahí cuánta diversidad hay, cómo puedes nutrirte de diversas disciplinas. Creo que yo no soy un abogado muy tradicional, aunque he escrito artículos y participado en conferencias y he hecho libros y seminarios, etcétera. Yo no me considero un abogado tradicional porque entiendo, porque lo aprendí en el CCH, que uno no se puede limitar a una disciplina. Tienes que ampliar tu espectro, acompañarte, entender otras ciencias sociales. De pronto un abogado necesita estadística, pero no se da cuenta que la necesita hasta que termina la carrera, porque en la carrera no te la enseñan. Y muchos terminan egresando creyendo que no es necesaria, o otros idiomas, o muchas otras herramientas. Digo, como yo no las aprendí en la carrera, dije, pues, ¿qué hago? Pues voy a asociarme con gente que sí las haya aprendido, ¿no? Y más si es CCHera. Y te dejo como anécdota que una gran amiga que conocí en CCH, pues ahora es mi socia. Yo la conocí en quinto semestre, fundamos nuestra propia empresa y ya. Creo que ya me extendí demasiado. No, no te preocupes, al contrario, y aquí estamos súper entretenidos con todos los detalles que nos cuentan. Y por supuesto que ahorita voy a volver a regresar a esa ruta porque me interesa mucho a mí esa peculiaridad. Así que, pues, bueno, hablando de la misma estancia en el colegio que ya no la describiste de una forma tan linda, ¿qué sería lo más valioso enriquecedor que te dejó la misma trayectoria del colegio en tu formación? Sin más, en tu formación. Pensamiento crítico. El cuestionarte todo el tiempo. El saber que las cosas no son así porque todo el mundo dice que tienen que ser así. El preguntarte si ya son las cosas así, si todo el mundo hace las cosas de esta forma, ¿cómo debo de hacerle yo para encontrar una ruta distinta de hacerlas? Y a lo mejor llegar a productos mejores. A lo mejor, en vez de hacer los pasos A, B, C, D, E, yo puedo hacer el paso A, B, X, Y y llegar al mismo punto. O hacer los pasos A, B, C, D, E, pero llegar todavía más lejos porque es eso. El CCH te invita a aspirar a lo más alto. Por eso decía, ser crítico, sí, pero también autocrítico. Y el todo el tiempo, todo el tiempo estar mirando hacia atrás y decir, sí, lo que hoy escribí no me va a gustar en cinco años porque en cinco años ya voy a estar en otra posición y voy a decir, pues no, pude haberlo hecho mejor. Vaya, eso es sano en el ámbito profesional. Y eso es algo que te deja el CCH. La respuesta concreta es, ¿qué me deja el CCH? Ser crítico y ser autocrítico. Es muy bonito porque hay muchas personas que inclusive hablando a nivel, yo creo que profesional, yo he tenido la oportunidad de convivir con personas ya que han avanzado un poquito más. Y a veces no suelen tener estos aspectos ni claros ni conocerlos y mucho menos, pues, utilizarlos. Algo tan importante como la crítica y la autocrítica, pues, sin nombre más, más importante, ¿no? Entonces, cuando estuviste en CCH ya me comentabas que participaste en un concurso. Por supuesto, muchísimas felicidades que hace tiempo pues hayas obtenido un reconocimiento en nombre de nuestro plantel. ¿Hubo alguna anécdota en específico que sabes, dijeras, en este momento, pum, se me iluminó y quiero estudiar esto? ¿Aparte de ese concurso? Pues mira, después de ese concurso me invitaron a un programa que se llamaba Jóvenes en Investigación. Estuve ahí un rato, después me postulé para consejero interno del CCH. Fui consejero interno del CCH durante dos años. Por ahí fui alumno del doctor Benjamín Barajas, que ahora es director general. Y de uno u otro modo estuve involucrado en los procesos políticos del CCH en Aucalpan y eso me llamó mucho la atención, porque aunque entendía que a nivel nacional era una escala mucho mayor, al final del día las cosas que pasan en el CCH son las cosas que pasan en el México real. El tipo de amigos que tenemos en CCH son el tipo de amigos que hay en las calles. Todo tipo de gente. Entonces, el entender cómo funciona la dinámica CCH era necesariamente te hace entender a tu país y quererlo más. Entonces, anécdotas, pues te puedo contar cien, ¿no? Con amigos dentro de la escuela, dentro de los salones, fuera de la escuela y fuera de los salones. No me debes platicarte cuando mandábamos clase, ¿verdad? Pero, pero pues eso también es parte de ser CCHero. Insisto, es cometer errores y saber cómo repararlos, porque además el CCH es muy noble y siempre te dice, la regaste está bien, esta es la ventana de oportunidad que te ofrezco para que enmiendes esos errores. Entonces, pues nada. ¿Qué me llevó a estudiar derecho a pensar en que quería dedicarme a analizar la política? Creo que justamente esto, mi inquietud por entender cómo funcionaban las cosas y sobre todo, cómo poder incidir para que las cosas fueran mejores. Y ahora, desde la consultoría que tengo de Molitics, con mi socia Danitza, que también es egresada del CCH en Aucalpan, hacemos eso, investigar, ser críticos con todo, entender que el país no se gobierna con discursos, se gobierna con acciones. Y si el discurso dice una cosa y las acciones dicen otra, siempre hay que creerle más a las acciones. Y entonces es eso, ser crítico todo el tiempo. Pues bueno, es muy valioso todo este tipo de detalles que nos estás compartiendo a cada uno de nosotros, porque es indudablemente que nos causa una reflexión a todos. En este momento sí puedo hacer una generalización. Así que, ¿algún mensaje un poco más profundo de reflexión sobre temas como la discriminación, la tolerancia, el ser crítico y, por supuesto, el fomentar el respeto hacia la diversidad en todos los temas? ¿Cuál sería? Creo que hay que entender que estamos viviendo un momento muy crítico en la historia de nuestro país. De pronto creo que no somos capaces de dimensionarlo, pero es crítico y es grave. Debo de apuntarlo. México tardó más de 40 años construyendo instituciones para evitar que el poder se concentra en una sola persona. Porque voy a hablar abiertamente del presidente de México. Puede tener las mejores intenciones del mundo, está bien, y ser el más indachable y de acuerdo. Pero mañana que llegue otro y se quede en su lugar, va a tener el mismo poder que acaba de concentrar este señor y a ver si es tan bueno como el presidente que tenemos actualmente. La historia nos dice que una persona que detenta tanto poder en algún momento va a abusar de ese poder. Entonces, ¿qué lecciones nos deja el poder en este momento sobre esta pregunta que me estás planteando? Sobre no discriminación, respeto a la tolerancia. Que nosotros, si queremos combatir el autoritarismo, si tenemos que entender que hay voces disidentes en todos lados, tenemos que escucharlas, entenderlas, no necesariamente estar de acuerdo con sus argumentos, pero sí entender el por qué están argumentando lo que están argumentando y darle cabida a sus voces. Porque eso no está pasando hoy en día. Si alguien piensa distinto de lo que piensa una clase política dominante, entonces lo tachamos y quiere regresar al pasado. No, una sociedad polarizada no beneficia a nadie. Ya se vio en Estados Unidos. Si una de las lecciones de hacerse ese achero podemos sacar sobre lo que está pasando en México actualmente es que tenemos que ser muy tolerantes, muy respetuosos y cuando la moneda de vuelta y los que hoy están en el poder ya no estén en el poder y los que no están, si estén, ellos sí tienen que escuchar y sí tienen que abrir espacios. Esa es la gran reflexión que yo dejaría sobre la mesa sobre esto que me acabas de preguntar. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Marco. Y chicos, recuerden que somos los líderes del mañana. Bueno, seremos los líderes del mañana, mejor dicho. Y estas cosas hay que considerarlas como no tenemos una idea porque pueden hacer o un gran cambio benefactorio o empeorar la situación. Así que dando un giro de 90 grados porque no está tan alejado, la mayoría de los jóvenes y en sí de las personas tienen relaciones fuera de lo académico, de lo laboral, de lo profesional, etcétera, como la familia, como ya bien nos mencionaste, los amigos, posibles relaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que algún consejo para nosotros mismos al momento de llevar este tipo de cuestiones juntas del ámbito profesional y la familia del ámbito profesional y los amigos? ¿Cómo sería la manera más adecuada para fusionarlo y hacer un buen manejo de todo esto? Equilibrando todo. Creo que uno va entendiendo con el tiempo que pocas cosas son tan importantes como el aspecto humano, las relaciones familiares, las relaciones personales. Si uno está bien ahí, inevitablemente estará bien en el aspecto profesional. Pero si de pronto nos desbocamos al ámbito profesional y descuidamos esta parte humana, creo que puede ser peligroso. Entonces, sí tratar de encontrar el equilibrio entre ambas cosas, pero si en algún momento hay que tomar una decisión crítica, creo que yo privilegiaría eso. Las relaciones humanas que se puedan construir con familiares, con amigos, con sus esposos, cuando se llegaran a entender. Yo no tengo. Tampoco espero tener muy pronto, pero pues eso. Perfecto, Marco. Pues sin más, pues no sé, algo más que quieras agregar. Cuéntanos un poquito sobre esta socia y esta empresa que nos habías contado, que habías fomentado. Queremos conocer más. Cuéntanos. Sí, mira, Endemolitics, es la empresa que fundé con mi socia, Enisha, nos dedicamos a hacer una investigación del entorno político, a ver qué es lo que está pasando en el país. Hemos asesorado a diputados, a senadores, a legisladores locales, trabajado con la UNAM, con la Cámara de Diputados y Senadores. Y lo que te puedo decir es que es una experiencia muy enriquecedora porque cuando yo era sociachero nunca me vi aquí, nunca me vi teniendo una consultoría política, menos con la que en aquel momento era mi novia, ¿no? Pero la vida te va llevando por distintos rumbos y a la luz del tiempo cuando entiendes todo lo que te ha llevado a estar aquí y que gran parte de los pilares de tu vida están cimentados en el CCH y el cariño que le vas a tener siempre, pues es una satisfacción muy grande. Más que hablar de qué pasa hoy con Demolitics, que sí es algo que me llena totalmente, yo lo que le diría a los alumnos del CCH en Aucalpan es que valoren su estancia en el colegio, en serio que la estancia en el CCH es más breve que un suspiro y aún cuando crean que la están disfrutando al máximo se van a dar cuenta a distancia que pudieron haberla disfrutado todavía más. Entonces explótenla totalmente porque el tatuaje del CCH en Aucalpan no es algo que se queda indeleble en el corazón, la sangre se te tiñe de azul, la piel se vuelve dorada, pues nada, pocas cosas me enorgullecen tanto en la vida como el haber sido alumno y haber sido parte de la historia del CCH en Aucalpan. Perfecto Marco, pues sin más hemos llegado al final de esta gran entrevista, te agradezco mucho por compartir este canal conmigo y exponer todo este tipo de detalles que particularmente y a muchos de los alumnos sin duda nos dejó una retroalimentación muy valiosa. Marco, muchas gracias en nombre de Pulso TV, te agradezco como no tienes una idea con letras mayúsculas grandotas, grandotas, grandotas. Felicidades, recuerda que tienes las puertas abiertas de tu casa, eres un ejemplo para nosotros y para el mismísimo colegio por supuesto. Y me gustó muchísimo esta entrevista y te quiero hacer una invitación para que posteriormente cuando toda esta situación se logre regularizar, pues nos acompañes y puedas exponer todo este tipo de cuestiones ya de una manera pues más directa con los CCHeros, ¿no? Te podamos conocer más en tu ámbito profesional y pues bueno, en el personal. ¿Qué dices? ¿Te animas? Nada me haría más feliz en la vida. Bueno chicos, pues entonces ya estaremos próximamente por aquí una vez más. Si tienen alguna duda o pregunta para Marco, por favor déjenlo en la caja de comentarios y no olviden suscribirse y darle like a este video. Recuerden que estamos generando contenido para todos ustedes. Entonces, te mando un fuerte abrazo Marco, respetando la sana distancia y nos vemos próximamente. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Chau.